Llora Porque sabes que en el mundo ya no hay nadie que se apiade de tus penas Pobrecito es el ser desdichado de ti Si yo pudiera salvarte, la vida no te lo daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida, tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto, te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú sufras tanto Y deja de sufrir Que para ti Llego, brunera Video producido por Kawaii Comunicaciones Más información, no